Buenos días, este es el parte de rutas del jueves 11 de julio en Chubut en el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal de Vialidad Nacional. Rutas troncales en nuestra provincia, en ruta 3, entre Arroyo Verde, Puerto Madryn, con normalidad, con hiladas también durante esta mañana. Lo mismo ocurre en el tramo entre Puerto Madryn, Trelew, en la autovía, con hiladas también en esta jornada. Hay que destacar que hay desvío por obras en ese sector. Precaución en la ruta 3, entre Trelew y Garayalde, también con calzada húmeda resbaladiza. En algunos sectores, banquinas inestables. Desde Garayalde hacia Comodoro Rivadavia, atención, hay que circular con extrema precaución. Hay sectores con escarcha a partir de Malaspina, hacia Pampa Salamanca y Cañadón Ferraiz. También las banquinas poseen hielo y nieve. Hay equipos de Vialidad Nacional trabajando transitar con suma precaución. En la ruta 40, entre Esquel, Epuyem y Acceso al Bolsón, el estado es normal. De la calzada húmeda, en algunos sectores, por riego con sal, heladas leves también durante esta mañana. Está ocurriendo lo mismo en el tramo de ruta 40, entre Esquel y Teca, también con calzada húmeda por riego con sal. Atención, en el tramo entre Teca y Gobernador Costa, la calzada también está húmeda por riego con sal. En sectores con deformaciones y baches, a la altura de La Paulina, hay equipos viales trabajando. Desde Gobernador Costa hacia el sur, hacia Río Mayo, por ruta 40. También con normalidad, calzada húmeda por riego con sal. En varios sectores, en ruta 40, desde Río Mayo, se límite con Santa Cruz. También con esa misma situación, viento moderado y heladas fuertes. En la ruta 260 de Ripio, desde Palme con ruta 40, hacia Lago Blanco y Chile, la calzada posee barro, hielo y nieve. Hay equipos viales trabajando en despeje que transitar con extrema precaución. En la ruta 259, entre Esquel y Trebelin, calzada húmeda por riego con sal. Equipos trabajando en bacheo durante esta mañana. En el tramo de Ripio, entre Trebelir y el límite con Chile. También en la calzada de Ripio, tenemos equipos trabajando allí en mantenimiento. Hay que transitar con mucha precaución. En la ruta 26, entre Comodoro y Sarmiento, calzada húmeda por riego con sal. También con heladas fuertes durante esta mañana. Y en el tramo de la 26, entre Sarmiento y Empalme, con ruta nacional número 40, la calzada también está húmeda con riego con sal. Viento moderado, heladas fuertes durante esta mañana. En la ruta 25, desde Rawson, Trelego, se dolaban y las plumas. Estado normal de la calzada húmeda, heladas fuertes. Se registraban durante esta mañana. Hay que transitar con precaución. Animales sueltos entre las plumas y los altares también con esa misma condición. Hay dos desvíos de Ripio que hay que transitar a baja velocidad. Entre los altares Paso de Indios, hay que destacar que la calzada también está húmeda por riego con sal. Lo mismo ocurre desde Paso de Indios hacia Teca y sectores con baches. Hay equipos viales trabajando. Para más información pueden visitar nuestra página web www.vialidad.gov.ar Siempre en la ruta. Vialidad Nacional. Adiós. Adiós. Adiós.